¡Listo! Ahora abro bien los ojos con esa cara que tiene la masa, inconfundible esa mirada. Y un detalle Mariana, un detalle, que bien le queda el pullover a la masa. La verdad que el pullover de colegio inglés se le queda genial. Increíble. Si la masa logra no pestañear va a haber desempate con Sabrina. ¡Vamos masa! ¡Mentele toda la fuerza! ¡Sos un luchador! ¡Vamos masa! ¡Concéntradísimo! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate masa! Tenés que aguantar la explosión. Cuando explote no tenés que pestañear. ¡Aguantá! ¡Ay! Me dio un pestañeo y eso significa un empate con Sabrina. Y entonces, ¿cómo queda la tabla de posición en el final?